¡Ven, ven, ven! Aquí en mi barrio, aquí en mi barrio, en el 79 nací yo Estaba todo de malo al lado, en malo y abandonado Viviendo con la esperanza y la fe del ser humano Mi papá, mujer abandido, capitón de la tribulación Con su ayuda navegada, la precaria situación Sembró en mi corazón, el mundo del esfuerzo Esfuerzo y triunfo en nuestra condición Y ahora que falleció, el barrio se aconestió Tortura olvidada, en el mar se perdió Me dio mi buena suerte, mi marco me dejó El anzotea querido, aquí me quedo yo Oh, hoy no yo me siento Esfuerzo y triunfo en su sitio Esfuerzo y triunfo en su sitio El camino mío fue y es donde yo vivía. Cosas buenas y cosas malas que me hacían. Mi papá me enseñó el sol monturo. Mi papá me enseñó el ruido. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico mi mamón. Oye, soy orgulloso de mi patio. A ver, a ver, hasta el 112. Mambo, mambo, para que lo voces. Para que vaguen, para que piensen bien en su barrio. Donde viven, donde se quedan. Que sigan orgullosos en su barrio. Oye, pero mira, 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 lo que yo vi es. Esquiva, ya, ya. El barrio mío, yo nací en la venida. Esquiva, ya, ya, ya. Ay, Dios mío, oye, oye, cómo me siguen tú. Esquiva, ya, ya, ya. Yo que yo que fue orgulloso. Esquiva, ya, ya, ya. Orgulloso, orgulloso de mi país. Esquiva, ya, ya, ya. Oye, el barrio mío lo hice allá de donde me pide. Esquiva, ya, 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 ya. Oye, mira, 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 para que voces ustedes. Esquiva, ya, 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 ya. Mambo, 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 lo que sí seré. Esquiva, ya, 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 ya. Qué va? Yeah, baby. Mambo, mambo. I got it, I got it. Mambo, mambo. Oye, pero yo me siento orgulloso Es mi baño, yo vivo aquí y yo lo siento en mi corazón Es mi baño, yo lloro Pero mi bueno, 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 bueno Es mi baño, yo lloro Yo lo morí cantando aquí mi pobre Es mi baño, yo lloro Es mi baño, yo lloro Es mi baño, yo lloro Suelta, 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 tú querés Oye, pero yo me siento orgulloso Oye, pero yo me siento orgulloso Oye 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 Riqui 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 Empeñé Riqui 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 Por la puerta bruta en el mayor albin Jorri 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 La gloria Nación Jorri Jorri Gómez África Repetan los raíces ¿Qué es lo que pasa? ¡Felma!